Su pasión por la física le motiva a profundizar en la materia. Y entre las satisfacciones más recientes que trajo el estudio de tales conocimientos Eduardo fue la obtención de la medalla de oro en el concurso nacional de la disciplina, pero además logró también lauros en otras dos asignaturas. También para Virgen Lorena el reto de triunfar nuevamente y medir sus saberes en un certamen de biología a nivel de país es la evidencia de un trabajo sostenido a diferentes instancias por el sector de la educación en la provincia. Desde que soy chiquito estaba loco por empezar a dar física en octavo grado. Historia me apasiona, menos, pero podría decir que también le sé y me desarrollo mucho a la hora de escribir. Y en matemática me encanta, al igual que la física, toda la ciencia me encanta. Y tengo profesores muy buenos de ambas asignaturas y de historia también. Logré conseguir el libro provisional de biología y por ahí he podido estudiar cosas muy distintas a las que damos en clase. Porque ese libro solo lo encontramos en 5 de septiembre, aquí no lo tenemos, no damos el mismo contenido. Y a veces hay cosas que aparecen en el libro que en las clases no las damos o no las damos de esa manera. Y yo siempre voy y le pregunto a la profesora, soy la o la metodóloga sobre ese contenido. También he utilizado muchos videos de YouTube y otros libros que tengo en casa de medicina, sobre todo de anatomía. Una buena parte de los competidores locales que resultaron medallistas son educandos de la secundaria básica Fran País García, un centro que ratifica su vanguardia en estas lides. Estoy agradecida por eso porque me ha permitido conocer cosas que antes no me había planteado, que antes no me había preguntado. Me dio respuesta a muchas preguntas que tenía, me permitió también crecerme como persona. Y de cierta manera sentirme orgullosa de lo que he podido lograr y me demostró a mí misma lo que con mi esfuerzo soy capaz de conseguir. La secundaria obtuvo siete medallas a nivel nacional, dos de oro, una de plata y cuatro de bronce. En las asignaturas de historia, física, español y biología. Resultado que se lo debemos también a los metodólogos municipales y provinciales que preparan a nuestros profesores. Unas 33 preseas logró la provincia este año y fue el municipio cabecera el de mejores resultados. Destacándose además los planteles educativos hermanos Mederos, Rafael Espinosa y Luis Pérez Lozano. Me gusta mucho escribir, siempre he tenido esa costumbre, me gusta, es algo que me apasiona, la literatura, leer, las letras, todo eso me encanta. Y realmente con la profesora que tengo, que siempre, que es Giraida Rondón, que siempre como que me está enseñando, me está preparando y así, me ha gustado muchísimo más y me animó a participar en este concurso. Desde el principio la preparación fue muy buena, con ayuda de mi mamá, los profesores. Para mí la química es una asignatura bastante interesante y mi profesora de química me motiva a hacer los concursos y nos prepara bastante bien. En Internet me apoyé para ampliar los conocimientos, videos y demás cosas, porque no te puedes quedar con los libros, porque allá te dan punto por cada contenido que pones, entonces no te puedes quedar con los libros porque si no sales cueto. Y ellos miden la capacidad que tú tienes en el conocimiento. El magnificador es un elemento principal para mí a la hora del estudio y un amigo incondicional a la hora de estos concursos porque es el que me ha ayudado a estudiar. Nuevos éxitos para amantes de la física y otras ciencias como Eduardo, también para quienes superan retos personales como Virgen Lorena, en esa búsqueda de saberes que premian los concursos nacionales de conocimientos y la vida. Mayelin del Sol, Notisur.